Esos ataques de autenticidad, de sentirse, tengo que decir las cosas, obviamente esa calidad moral superior, aquí voy a marcar el punto de estadista, que cree él que es, muchas veces comete errores, y bueno, tenemos un canciller que tiene que salir después con la escoba y la pala tratando de recoger los platos rotos. Entonces aquí lo importante es que ojalá que se comporte como niño grande, y como niño grande entienda que las relaciones internacionales de los países se entienden por intereses, y que se preocupe de todas aquellas personas que exportan, todas aquellas personas que importan, el trabajo que significa, la generación de trabajo que significa la relación comercial con China, y los foros políticos, se tendrán los diálogos políticos que corresponden, pero si su visita es para hacer negocios, la verdad las cosas que perro jugará que le vaya súper bien, pero que se comporte como niño grande.